Este 27 de marzo se celebra el Día Internacional del Teatro. Es obvio que toda esta situación que genera la pandemia nos impide celebrar este día como lo desearíamos, que es haciendo nuestro trabajo y dialogando desde los escenarios con el público. Pero tengo fe que esta situación muy pronto terminará. Tengo fe que muy pronto nos volveremos a encontrar en ese espacio maravilloso que es la escena. Desde acá, desde Teatro del Viento, desde Camagüey, un abrazo fraterno para todos mis colegas del teatro.